Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos repasando uno a uno las distintas brumas corporales de Hawaiian Tropic Aquí tenemos el que se llama Pink Retreat Aquí lo tenemos y este es el segundo más favorito de mis chicas El cual mirad, mirad como lo llevamos ya gastado en casa Como decimos, brumas corporales Para mí no doy lo que es la duración del aroma Porque al ser aguas perfumadas, pues no me duran absolutamente muchas, muchas horas A mí me duran poquitas Luego ya depende, vosotras, si habéis probado anteriormente este tipo de producto Sabéis si en vuestra piel perdura o no Nos vamos a centrar en las sensaciones aromáticas de las distintas ediciones que tenemos Como os decía, el que es de color rosa de esta colección Leemos las notas, ¿vale? Como veis, 250 mililitros, frasco de plástico No tienes ningún problema Fantástico para llevarlo en el bolso a cualquier sitio Vamos a leerlo Venga, notas de salida, es del año 2023 Con notas de salida de guayaba, grosellas negras y naranja Notas de corazón, fresia, ave del paraíso y ciclame Y notas de fondo almizcle Bueno, bueno, bueno Tipo de aroma, madre mía Que normal que vaya bajando al ritmo que baja Porque es el tipo de aroma que cuando te duchas aún mojadita Te lo pones por el cuerpo Y terminas oliendo a la fruta del verano Es como entrar en una frutería, en una coctelería Donde se usan muchos zumos tropicales, esos jugos Pues hueles dulce, como a fruto rojo Esas grosellas con la sensación maravillosa De la propia fruta tropical de la guayaba que tienes Sensación floral Esto es el paraíso embotellado en el verano Aquí lo tenemos Y desde luego es dulce, frutal, rojo Muy agradable Y es una auténtica delicia Este tipo de perfumes son juveniles Son maravillosos para utilizarlos en lo que es el veranito Porque desde luego están creados para eso Y precisamente pues esa sensación frutal Que nos van a dar sobre todo es de esos aromas de escada Pero en estas brumas tropicales En esos perfumes de verano Que no solo escada nos lo sacan Nos lo aparecen en muchísimas marcas de perfumería Que sacan sus ediciones de verano Pues así en este estilo Muy económicos Con sensación de frutas tropicales Repetimos las notas que vas a encontrar aquí En este aroma para perfumar tu piel Guayaba, grosella negra, fresia Flor del ave del paraíso Y ciclamen es lo que vamos a encontrar aquí Así que aroma de frutos rojos Con combinación tropical Muy refrescante, dulce Que vamos a disfrutar en este verano De Hawantropic Así que si ya lo conoces Si ya lo has probado Cuéntame que te parece Que te quiero leer Un besito enorme Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!